¿Qué dicen amigos de TVC en todo el país? Aquí estamos el lunes, cerrando ya el mes, mi querida Ale, ¿cómo estamos? Se acaba, se acaba el mes de agosto, de julio, iniciamos el mes de agosto, entramos todo en un verano, aunque está haciendo bastante frío en la capital, parece que se ha ausentado. Llovió, eso es la verdad, llovió, el clima raro en la ciudad, pero eso que no nos quite la alegría y comenzar con buena energía unas horas de trabajo que deben ser de lo más positivas, tomarse un cafecito, desayunar bien y salir para adelante. Les deseamos una excelente semana y así iniciamos. Les contamos que dos hombres murieron y tres resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido en Santo Domingo. Un auto habría sido impactado por dos trailers y luego se incendió. Tras el accidente, uno de los vehículos pesados quedó en una quebrada en el lugar y su conductor cedió la fuga. Calcinados quedaron los cuerpos de dos hombres, luego de que el vehículo en que se transportaban sufriera un aparatoso accidente de tránsito. Proversiones de los moradores indican que el vehículo liviano se encontraba saliendo de una vía transversal, al momento no se percató o por negligencia e impericia fue impactado por un vehículo que se trasladaba en sentido hacia la vía Quevedo. Otro vehículo que se trasladaba en sentido contrario ocasiona un segundo impacto, quien es que lo arrastra hacia la cuneta. Quienes habitaban en el sector salieron de sus casas al escuchar el estruendo y se sorprendieron al ver las llamas. Por eso salimos y nos dimos cuenta que ha de ser un choque, pero no vimos nada en la carretera. Ah, ¿ya? Tres ocupantes del vehículo liviano quedaron fuera de él, lejos del fuego. Ellos pudieron ser auxiliados y llevados a casas de salud. Había dos nomás que estaban botados aquí, el otro ha estado más allá, ¿no? En el vehículo liviano se encontraban cinco ocupantes, de los cuales tres heridos, dos fallecidos, pero hasta el momento se desconoce cuál de las personas iba conduciendo el vehículo. Tras la llegada del cuerpo de bomberos, se pudo comprobar que los otros dos pasajeros del auto estaban sin vida. Una persona se encontraba fuera del vehículo, aparentemente logró salir del vehículo por sus propios medios, pero en el exterior falleció. Al momento de nuestra llegada ya las personas se encontraban sin signos, no se pudo realizar ningún trabajo con ellos, más que sofocar el flagelo y esperar la medicina legal para que realice el trámite. Edison Castro y Luis Macías son los fallecidos. Sus restos fueron llevados al centro forense para la realización de la autopsia, mientras se investiga qué propició este terrible accidente. Ya el personal de investigación de accidente de tránsito se encargará de determinar las circunstancias y los responsables. Los restos del auto y el trailer fueron sacados de la quebrada y llevados a los patios de retención vehicular. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. Regresaban a Guayaquil y de pronto el automotor sufrió un desperfecto mecánico y se volcó por varias ocasiones, cayendo sobre el parterre y derribando tres árboles. En el interior habían tres personas adultas y dos menores de edad que resultaron heridos. Error mismo del vehículo, que es un desperfecto y chocaron contra los árboles. La gente que pasaba, gracias a Dios, los ayudó y ahora ya se los llevaron a la clínica. Solo son golpes leves y cortaduras con los vidrios. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y del Cuerpo de Bomberos ayudaron a rescatar a las víctimas de este accidente de tránsito que fueron trasladadas en ambulancias a diferentes casas de salud. Desde ese sector del kilómetro 30, de la vía a la costa, a pocos kilómetros el ingreso a Cerecita. Solo un vehículo involucrado es una pérdida de pista, estrellamiento y volcamiento de dos cuartos. El perito forense está realizando la inspección técnica ocular para determinar cuáles fueron las posibles causas del incidente. El automotor quedó con la carrocería destrozada en las partes laterales, también en el techo y en las puertas, mientras que en el interior estaban algunas pertenencias de los heridos, en un siniestro que, según los testigos, afortunadamente no hubo personas fallecidas al ver el automotor en estas condiciones. El vigilante le dijo que se le iba a llevar detenido 24 horas y tenía que pagar el daño de los árboles, 1.200 cada uno. Los ocupantes del carro que fueron hospitalizados, según uno de sus familiares, están fuera de peligro, informó Charlie Pisa. Y por causas aún desconocidas, se incendió un vehículo en la avenida y logró apagar las llamas. El hecho fue captado por ciudadanos que circulaban en sus automotores en el momento del incidente, provocando congestionamiento. No se reportaron personas heridas durante la emergencia, que fue divisada desde algunos kilómetros de distancia por la gran columna de uno que se generó en este lugar. Vamos a Manta, en la provincia de Manaví. Un policía en servicio activo resultó herido. Esto después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito cuando la motocicleta en la que circulaba se estalló contra una volqueta. Miremos. El brutal impacto quedó registrado en cámaras de seguridad. Jonathan S., policía en servicio activo, circulaba en su motocicleta cuando se impactó contra una volqueta que circulaba en sentido contrario. Esto ocurrió en Manta, provincia de Manaví. Sí, la motocicleta se dirigía como para el colegio Tarki. ¿Y la volqueta venía en sentido contrario? La volqueta venía en sentido contrario. Entonces justo se dio la vuelta como para ir hacia el jocay. ¿Y ahí se impactó la moto? Sí, impactó la moto. La volqueta ni siquiera lo vio, porque ni siquiera frenó, nada. Tras el aparatoso accidente de tránsito, el gendarme quedó en la mitad de la calzada, mientras habitantes de la calle 115 y avenida 203, donde ocurrieron los hechos, salieron para tratar de auxiliar a la víctima. El motociclista se impacta en la volqueta, en la llanta delantera. ¿Y la volqueta siguió a la izquierda? Siguió, viró a la izquierda y siguió a la izquierda. Al lugar llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos que trasladaron al herido hasta el hospital de Líguez, donde permanece asilado con graves heridas, pero en condición estable. Al momento el policía está con un trauma cráneo encefálico, un trauma en la columna y en el sector de las caderas. Está siendo valorado por los médicos y está en el momento en una condición estable. La volqueta fue abandonada a tres calles del lugar del accidente. El chofer del pesado vehículo se dio a la fuga. Bueno, aquí en esta esquina ya ha habido varios accidentes. Siempre los autos se van contra las casas esquineras. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y dos ciudadanos que se dedicaban al robo de accesorios de vehículos fueron detenidos al sur de Quito. Los sospechosos presentan antecedentes por varios delitos. Fue a través de la alerta de los moradores del sector de Chimbacalle al sur de Quito quienes se percataron que dos ciudadanos se encontraban en un vehículo tipo taxi con actitud sospechosa. Habrían estado realizando actividades ilícitas, en este caso el robo de unas baterías de un camión. Inmediatamente se activa la alarma y el patrullaje y los operativos comienzan a dar resultados inmediatamente. Tras la oportuna participación de la comunidad, los uniformados realizaron un operativo por el circuito de Chimbacalle, logrando interceptar a los sospechosos que trataron de evadir la presencia policial. El vehículo tipo taxi en el que se transportaban tenía los sellos falsificados. Están rodando un cierto lugar, verificando que haya vehículos que no esté el propietario y más que todo el vehículo puede estar pintado de amarillo pero las placas ya lo identifican. Los logos de la cooperativa también no son los que deberían estar, no tienen una franca, no tienen los sellos del municipio que puedan determinar que estos vehículos son taxis. Los dos ciudadanos presentan detenciones por varios delitos. La una tiene siete detenciones por asociación ilícita, sustancia ilegal y por robo. Igual la otra persona tiene la misma situación pero en cuatro detenciones. Entre las evidencias se encontraron dos baterías de camión, dinero en efectivos, celulares y herramientas. La policía hace un llamado a la ciudadanía. De que antes de que aborden un taxi siempre verifiquen que este tenga los logos que establece el municipio y las placas correspondan al vehículo de servicio público. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, informó Priscila Cadena. Tiempo de contarles a las 7.04 en la mañana que según estadísticas de la Dirección Nacional Antinarcóticos de lo que va del año se han ejecutado operativos de los cuales se han incautado un poco más de 46.000 kilogramos de droga con un valor que rebasaría los 3.000 millones de dólares. Los operativos últimos se realizaron tanto en Quito, Manaví y en Machala. El trabajo de la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos sigue dando resultados. La operación Impacto 284, en donde se allanaron tres inmuebles en el sector de Cotocoyao, Colinas del Norte y el Condado, en Quito, dejó siete personas detenidas y la incautación de 6.791 gramos de cocaína, que representan aproximadamente 47.000 dosis. Y 244 gramos de marihuana. Entre otras evidencias, tenemos nueve teléfonos celulares, tenemos 1.115 dólares. Pero este no fue el único operativo que se realizó en Manaví, específicamente en Jama. Se incautó a organizaciones que estaban dedicadas al transporte y acopio de clorhidrato de cocaína 377.000 kilogramos en peso bruto, que representarían 4 millones de dosis y un aproximado de 11 millones de dólares. Este alcaloide estaba siendo transportado en dos vehículos, un vehículo tipo camión y el otro vehículo pequeño. El operativo en este sitio dejó también tres detenidos ecuatorianos. Dos que se encontraban en el vehículo grande, producto de la intervención policial, uno de ellos quiso darse a la fuga y se lanzó a un barranco donde está en servicios médicos de Puerto Viejo. En Machala, también se actuó. Donde se incautaron 47 kilos de droga, de igual forma hay un detenido. Este alcaloide es clorhidrato de cocaína que iba a ser transportado a una bodega para luego transportarle al puerto. Según las estadísticas de la Dirección Nacional Antinarcóticos, ya han habido en lo que va del año 85 operativos de impacto, dejando como resultado 46.014 kilogramos de droga incautado, que representaría más de 3.822 millones de dólares. En Quito, informó Andrea Orbe. Y en Chimborazo, una mujer apareció muerta en su dormitorio. Su hijo de 11 años fue quien encontró el cadáver, mientras la Fiscalía investiga el caso para descartar si se trataría de un femicidio. El intenso llanto de una madre estremecía a los moradores del barrio Inesel, sector Medialuna, al norte de la ciudad de Río Bamba, donde fue el escenario de un presunto caso de femicidio, aunque el fiscal de turno dijo que esperará la autopsia para determinar si hay muerte violenta. La hermana de la desafortunada cuenta que el hijo de 11 años encontró el problema de la autopsia. Con su cuerpo tendido en el piso, ya nada pudieron hacer por ella. Yo llegué, lo único que hice, o sea, yo pensé que estaba respirando, pero ya no había estado respirando, había estado tendida en el piso. Para los familiares, es extraño que el ex conviviente haya aparecido luego de dos años de haberse separado. Él se había venido acá de mañana, a las dos de la mañana. Ella me llamó, me dijo, ñaña, ven, porque ha venido el César. Él me dice, sí, ha venido el César. Y le dije, ¿y qué quiere ahora él? Le dije, si ni siquiera ha pasado la pensión ni nada de esas cosas, ¿ahora qué quiere? O sea, yo vine, hablé con el señor y el señor se fue. Personal de la DINASED, criminalística y fiscalía, realizaron las investigaciones de campo. El ex conviviente tendrá que rendir declaraciones ante la fiscalía. Así lo confirma el agente. El ex conviviente de la ciudadana está a órdenes de la fiscalía hasta determinar qué resultados nos arroja la autopsia, puesto que fiscalía conoce que el señor ha venido en estos días a tomar contacto con la ciudadana y obviamente hoy aparece que ha perdido la vida. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Río Bamba para las experticias de ley. Mientras tanto, sus deudos se quedan en medio de una estela de dolor y cinco hijos en la orfandad. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Es tiempo de contarles que una mujer resultó herida tras recibir múltiples puñaladas, presuntamente por parte de su conviviente en un recinto del cantón Daule, allí en la provincia de Guayas. La ciudadana se encuentra hospitalizada en Guayaquil, mientras que la policía está buscando al acusado. Miremos. Se presume que hubo una discusión. Ella había llegado de su natal salitre y eso produjo el enojo de aquel ciudadano, que luego cogió un cuchillo en la cocina y procedió a atacar a su conviviente en esa habitación, cuando se encontraba en la cama. Ahí le realizó múltiples cortes. Se solicitó la colaboración de la ambulancia, se le brindó asistencia inmediata médica, y le trasladamos hasta el hospital más cercano, el hospital Daule. Todo ocurrió en esa vivienda del sector conocido como La Soraya, en el recinto Pueblo Nuevo del cantón Daule, donde algunos auxiliaron a la señora Paola Joana Jiménez, de 31 años, cuando se encontraba ensangrentada. Estaba en la ventana y yo escuché que la señora decía, auxilio, auxilio, gritaba la señora duro. Heridas eran profundas por aquí, por aquí. Ella no decía nada, solo que ella decía que le dieran auxilio, que la llevaran rápido al hospital, que no la dejaran morir por la hija, ella decía. La mamá comentó que ellos se vinieron en buena, no han venido peleando o nada, pero eso sucedió cuando no había nadie por aquí. Aquí están sorprendidos por lo que sucedió en ese humilde hogar, donde veían entrar y salir todos los días a la pareja, que llegó a vivir aquí tan solo un mes. El sospechoso por ahora es buscado por la Policía Nacional. Se pudo constatar que tenía una orden de detención en el 2011 por robo. El tiempo pasado ella mantenía otra relación, otro compromiso. Entonces manifestaba que porque tenía una supuesta comunicación con la anterior pareja, entonces el señor procedió a agredirle. La víctima de ese caso denunciado como tentativa de femicidio se encuentra hospitalizada en Guayaquil, mientras que por acaso le esperan que salga de peligro lo antes posible, informó Charlie Pisa. Este fue una pausa y al retornar en Colombia hay dos muertos y tres detenidos en operativo contra disidentes de Oliver Sinisterra. Además les contamos que los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio que fue asesinado en la frontera aseguran que no solicitarán más información al gobierno ecuatoriano, dejan todo en mando de las carteras de estado involucradas. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. Y familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y posteriormente asesinado aseguran que no solicitarán más información al gobierno ecuatoriano, pues esperan que sean las carteras de estado involucradas las que entreguen todos los documentos. Luego que los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado en frontera expresaran su malestar e inconformidad frente a la información entregada por el gobierno ecuatoriano, ellos han tomado una decisión. Que los ministros no esperen a que las familias pidamos la información, sino ellos vengan y entreguen. No vamos a recibir la información a través de un show como lo hicieron la primera vez. Esto para nosotros fue un show para quitarse una presión que existía al momento por parte del gobierno o hacia el gobierno. Hoy no lo vamos a hacer así. Y es que la información entregada por el Ministerio de Defensa del Interior y Justicia en su mayoría no tendrían datos reveladores, pues dicen que irían desde condolencias hasta copias de cédula de identidad de las víctimas. Por ello indican que estas carteras de estado no estarían cumpliendo con lo dispuesto por el presidente Lenín Moreno. La orden del presidente Moreno el día 13 de abril fue la desclasificación completa y total de los documentos que son considerados como clasificados y reservados. Por lo tanto, si nos preguntamos cuáles han sido los criterios de estas tres carteras de estado para entregarnos información desclasificada en contraposición con una orden específica. Por ello cuestionan lo dicho por la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, al expresar que la información que podría faltar sería la que se encuentra en procesos judiciales que no fue entregada porque aún están en investigaciones pendientes a la cual pueden acceder las familias. Lo que menciona el gobierno para nosotros es una justificación ante el pueblo ecuatoriano de que por ese motivo no se ha entregado esos papeles reservados. Si son reservados, la indagación que está en este momento en la fiscalía también es reservada, yo no veo dónde está la contraposición en esos documentos. Ante este panorama esperan que contraponiéndose a la escasa información que existiría del lado ecuatoriano, aspiran que sean los datos de Colombia los que esclarezcan este caso. Y por un lado es lógico porque el cautiverio y el asesinato fue en Colombia, la mayor parte del tiempo han pasado en Colombia que en Ecuador. Sin embargo, lo poco que se dio en nuestro país creo que debe estar bien fundamentado y debe tener sus fuentes. Sin embargo, insisten en que la duda persiste frente a lo dicho en días anteriores por el ministro de Defensa, Osvaldo Jardín, al señalar que el secuestro se habría dado del lado colombiano. Habría que preguntarle al señor ministro por qué lo hizo, pero yo le vuelvo a repetir, le animo a que se acerque a la fiscalía y que contribuya a la investigación. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de contarles que la audiencia de evaluación y preparatoria al juicio por el secuestro del exasambleísta Fernando Valda, prevista para este 31 de julio, fue diferida para el 6 de agosto. Antes deberá resolverse una solicitud de recusación interpuesta por la defensa del expresidente Correa en contra de la jueza Daniela Camacho. Mire. La solicitud de recusación en contra de la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniela Camacho fue presentada la tarde de este jueves por la defensa técnica del expresidente Rafael Correa, quien es investigado por el secuestro del exasambleísta Fernando Valda. Luis Molina explica que acudieron a esta medida legal porque no tuvieron acceso al proceso previo a la audiencia de vinculación y por la aplicación de las medidas cautelares en contra de Correa. Cuando se había dictado ya la medida cautelar que disponía la presentación del expresidente en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia, la jueza dentro de la audiencia menciona y dice que se advierte o algo así como advierto cuáles son las circunstancias del incumplimiento, lo cual evidencia una formación previa de criterio que quitó imparcialidad precisamente a la audiencia de revisión de medidas cautelares. Para Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Valda, con la recusación lo que se quiere es dilatar el desarrollo del proceso. Alegando además una imparcialidad que no existe y yo sí me atrevo a decir que lo que sienten es miedo y sienten un miedo muy profundo porque estuvieron acostumbrados durante 10 años a tener jueces parcializados hacia su lado. Anteriormente se había presentado un pedido de diferimiento de la audiencia de evaluación y preparatoria juicio prevista para el martes 31 de julio, aduciendo que era poco tiempo para revisar más de 100 cuerpos. La jueza Daniela Camacho puso como nueva fecha el 6 de agosto. Todavía resulta insuficiente, tengo entendido que no solo desde el lado de los procesados sino también desde la acusación particular. Se hace mención hasta que hasta el momento todavía no tenemos la totalidad de los cuerpos de los expedientes fiscales necesarios para el ejercicio de un derecho a la defensa. El primer pedido de diferimiento que pide el doctor Capolicán Ochoa es porque dice que no tiene tiempo de leer 10.000 fojas en tan pocos días. Resulta ser que todos los sujetos procesales tenemos la misma cantidad de expedientes hasta el día de hoy y son un número de fojas que podemos leerla. Cualquier abogado puede leerlas en dos días. Antes de la audiencia preparatoria juicio se deberá resolver el pedido de recusación en contra de la jueza Camacho. Se sortea un juez para que conozca la recusación, es decir, para que juzgue, entre comillas, a la doctora Daniela Camacho. Temos entendido que el juez sorteado es Miguel Jurado, pero por estar de vacaciones tiene que conocer el abogado Marco Maldonado. Informó Héctor Romero. Y Mario Pazmiño, su calidad de veedor de la investigación que lleva adelante la Comisión Legislativa Multipartidista sobre el asesinato del general Jorge Gabela, anunció que pidió desclasificar información de la CENAIN en torno a la operación Caminito, misma que podría contener datos importantes para esta indagación. El ex coronel del ejército Mario Pazmiño fue designado el pasado 25 de julio por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como veedor de la Comisión Legislativa que analiza la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela. Básicamente es para realizar el seguimiento y observación de todo el proceso que está llevando la Asamblea Nacional y la Comisión como tal. En este cargo, asegura Pazmiño, buscará que se aborden los temas que no fueron analizados dentro del proceso investigativo. Por otro lado, realizar ciertas consultas y ampliar informaciones, desclasificar informaciones que lo que han hecho es taponar ciertas aristas del proceso investigativo. En este sentido señaló que el interior de la Comisión de la Asamblea que analiza este caso realizó una petición para que se desclasifique información de la Secretaría de Inteligencia. Con esto aspira a determinar si existieron por parte de esta entidad gubernamental monitoreos del general Jorge Gabela. Pazmiño dice estar comprometido con esta labor y mencionó que la decisión del Consejo de Participación Transitorio obedecería su transparencia y experticia, dejando así sin piso las afirmaciones que durante el anterior gobierno indicaban era informante del Estado norteamericano. Yo me quedé aquí en mi país para que me demuestre. Y le dije una cosa al presidente de la República, y yo recuerdo en ese tiempo, que si usted demuestra que yo he trabajado para otro país, yo no me defiendo, me voy yo mismo y me meto en la cárcel por traidor. Pero yo tengo la conciencia tranquila. Además de esta abeduría, se conoce que Mario Pazmiño, debido a su formación, estaría brindando sus aportes técnicos a la Comisión de Seguridad Fronteriza de la Asamblea Nacional, informó Javier Rosero. Mucha atención, el fiscal Juan Carlos Zúñiga abrió una investigación por el presunto delito especulado en contra de Ricardo Rivera Ponce. Es el hijo de Ricardo Rivera, quien junto al ex vicepresidente Jorge Glass cumplen una sentencia por el caso de Odebrecht. El fiscal solicitó a la compañía Televisión Satellital de propiedad de Ricardo Rivera, padre, brinde información sobre la contratación de dos unidades móviles para las coberturas durante la visita del Papa Francisco, Ecuador, en el año dos mil quince. Asimismo, pidió copias certificadas de las acciones, detalles de las remuneraciones y la relación laboral de Rivera Ponce, hijo, con ese canal de televisión. Y el gobierno ecuatoriano descarta que se haya dispuesto a la salida de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. La defensa de Assange en Ecuador se muestra preocupada porque podría ser extraditado a los Estados Unidos. Fue una entrevista realizada en un medio de comunicación internacional que el presidente de la República, Lenín Moreno, en su gira por el exterior. Se refirió a la situación de Julian Assange, quien se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el dos mil doce. Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange. Es un problema que lo heredamos. El gobierno anterior consideró que el señor Assange corría peligro de su vida. En Ecuador no existe la pena de muerte y sabemos que esa posibilidad existía. Es por eso que nosotros lo único que queremos es la garantía de que su vida no va a correr peligro. Carlos Poveda forma parte del equipo legal internacional de Assange. Comenta que no conocen en absoluto nada oficial y que mediante dos cartas enviadas a la Cancillería ecuatoriana hace quince y diez días han solicitado se les informe sobre la situación que adopta el gobierno nacional. sin respuesta alguna. Don inclusive se le hacía mención de que hay que respetar la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente se solicitó de que se pueda agendar una cita con el equipo legal internacional tanto del Reino Unido como de España. Sin embargo, no hemos tenido respuesta y lo único que me ha informado Baltasar Garzón, que es el jefe de equipo internacional, que la agenda del presidente Moreno era muy copada y que no había posibilidad de ningún tipo de entrevista con el equipo legal. Revela que están preocupados por las circunstancias que Assange podría salir de la embajada. Si se habla, ¿qué sería bajo aseguramiento de la integridad de vida? Primero, que se va a establecer un salvoconducto a través del Reino Unido. En segundo lugar, va a haber un pronunciamiento de Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene precisamente la pena de muerte. Y cuando hay pena de muerte es contrario totalmente al derecho de asilo, sea territorial o diplomático. Assange, el fundador de Wikileaks, es solicitado por la justicia británica, teme ser extraditado a Estados Unidos por revelar secretos de Estado. El mismo fiscal general de Estados Unidos ya ha aseverado que hay tres investigaciones realizadas contra actos que van en contra de la ley de espionaje. Y por lo tanto, ¿qué nos hace advertir? De que como hay una causa abierta en Estados Unidos, inmediatamente salga Julián Assange de la embajada, va a ser extraditado. Al respecto, mediante comunicado de prensa de la Secretaría Nacional de Comunicación, se aclara que el presidente de la República, Lenín Moreno, no ha dispuesto en ningún momento la salida de Julián Assange de la embajada de Ecuador en Londres, informó Héctor Romero. El presidente Lenín Moreno criticó nuevamente a su antecesor durante su intervención en el Foro América, realizado en la ciudad de Madrid. Allá en España, Moreno comentó además sobre la situación actual del país en diversos aspectos. Miremos lo que dijo el primer mandatario. Sobre el expresidente Rafael Correa. Lasimosamente, el presidente anterior se había vuelto una especie de, no sé si el término es conocido acá, de batón de barrio, aquel que andaba buscando con quién pelearse, con quién confrontar, a quién agredir verbalmente y hasta a veces físicamente. Libertad judicial en Ecuador. En este momento, a diferencia de lo que ocurría en el gobierno pasado, existe autonomía de las funciones. El presidente de la República no pone a dedo a los funcionarios de los otros poderes del Estado, pero vuelvo a recalcar, en lo que corresponde a la justicia ecuatoriana, el único pedido que hacemos y hemos hecho a los países hermanos es que, por favor, no intervengan en la justicia. Inversiones. Apenas hace un mes y medio se firmaron 10 mil 500 millones de compromiso de inversión por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Estamos claros de que la única forma de salir adelante es juntos. Empresarios, gobierno, ciudadanía. Levantamiento del visado Schengen para los ecuatorianos. Está puesto ya en consideración de la Unión Europea y estamos a la expectativa. Este es un tema que va a ser viable, pero no necesariamente en el corto plazo. Yo creo que en el mediano plazo. Situación de Nicaragua. Bueno, realmente yo pienso que, al igual que lo dice el presidente Mujica, que se alocaron, se volvieron locos. Y eso es lo que se genera el momento en que una persona se queda demasiado tiempo en el poder. El Consejo Nacional Electoral sesionó en Guayaquil y aprobó el texto para la convocatoria a los postulantes a candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos prevén que les quedan pocos días en aquellos cargos. Guayaquil está de feriado, pero quienes sí elaboraron fueron estos tres consejeros del CNE, que sesionaron en la delegación provincial del Guayas, en la que podría ser la última, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio tomará una decisión sobre el futuro de ellos en pocos días. Con dos votos a favor, tanto de la presidenta Nubia Villasís y de la consejera Luz Aro y la abstención de Paul Salazar, aprobaron el texto de la convocatoria del proceso de postulación de los candidatos a lo que será el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. En tanto, el 30 de julio inician las inscripciones con algunas preocupaciones. Ya es responsabilidad de quien lidere el Consejo Nacional Electoral el ver el cumplimiento o no del cronograma electoral. La responsabilidad con la patria, no con personas. Con la patria es mi deber aprobar precisamente la convocatoria en la fase que corresponde en este proceso. Sí genera un cierto temor de que de una u otra manera la ciudadanía y las organizaciones sociales no estén del todo capacitadas y preparadas. Aseguraron que esta sesión la ejecutaron por cumplir con el cronograma de actividades del organismo electoral, pero asimismo indicaron que están conscientes de lo que les podría venir la próxima semana, informó Charlie Pisa. En medio de problemas internos que atravesaría el movimiento Alianza País y aportes de la Sexta Convención Nacional de la Organización, que se llevaría a cabo el 4 de agosto, Coyaquil, adherentes del movimiento eligieron a los integrantes del directorio provincial de la provincia de Pichinche. Este fin de semana los adherentes del movimiento Alianza País de la provincia de Pichinche realizó la elección de los integrantes del directorio provincial. Una actividad de estas características refuerza ese sentimiento por una organización política que es fiel a sus principios. La lista de René Espín fue la única que se presentó para la elección, ya que fue elegida en consenso por todos los sectores de Pichinche. El proyecto político sigue, nosotros lo que estamos buscando a través de estos espacios, de estos esfuerzos, recuperar el sentido original de la propuesta de la revolución ciudadana. Entre los desafíos por René Espín estaría el fortalecimiento del movimiento, desarrollar una estrategia a nivel territorial y sectorial, entre otras. Es aprender a administrar la diversidad que hay en el movimiento, para romper con ciertas prácticas excluyentes y sobre todo hacer el libre ejercicio de la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y de expresión. Este evento se da en medio de varios problemas internos que estaría atravesando el movimiento Alianza País, debido a la devalación de actos de corrupción, las pugnas internas, entre otros, lo que ha llevado a que más de 10.000 afiliados se hayan separado de este movimiento en el último año. La semana anterior, el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, lideró una reunión del colectivo Vamos, que trabaja paralelamente con Alianza País. Así también la organización reemplazó al asambleísta Ricardo Zambrano por Gustavo Baroja, actual prefecto de Pichincha, para que sea el secretario ejecutivo de Alianza País. Estos desequilibrios se han visto reflejados en el aplazamiento de la Convención Nacional y por motivos de agenda del primer mandatario, el Comité Ejecutivo del Movimiento no ha podido reunirse para definir los lineamientos políticos del partido a puertas de la Convención donde se tendría previsto definiciones sobre los cuadros políticos que representarán a Alianza País en el 2019. La Convención Nacional se realizará en Guayaquil este sábado 4 de agosto, informó Patricia. Y el Ejecutivo envió un nuevo alcance al veto para la Ley de Reactivación Económica. En la propuesta se establece que para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, el país podrá firmar tratados de arbitraje tanto nacionales como internacionales. El alcance al veto presidencial habría llegado la tarde del pasado 25 de julio. Con esto, la aprobación del informe que estaba previsto para este jueves fue suspendido. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico detalla qué es lo que contiene este nuevo alcance. Tiene relación con los arbitrajes de aquellos contratos de inversión que superen los 10 millones de dólares en los que se establece que debe haber arbitrajes ya sea nacional o internacional. Con esto, el país podrá firmar tratados de arbitraje con las empresas que busquen invertir en el Ecuador, aseguran. En la oposición hay satisfacción por esta decisión del gobierno central. Dicen que con esto se da una garantía a las nuevas inversiones. Implicará en el evento de ser aprobado el hecho de que cuando se firme un contrato de inversión con un inversionista extranjero se deba establecer un sistema de arbitraje en la Convención o con la Convención Internacional de Arbitrajes o la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa se había ordenado la eliminación de los arbitrajes internacionales a los que se catalogaba como de estafa para el gobierno central. Hoy, tras esta decisión, la Asamblea podría incluir nuevamente esta figura en los procesos de inversión nacional e internacional. De forma tal que las disputas que se puedan generar en los contratos internacionales o de compañías internacionales con el Ecuador se pueda acceder a un arbitraje que le da mayor seguridad jurídica al inversionista y, por supuesto, mayor seguridad al país porque va a contar, de hecho, con mayor inversión. La Comisión de Desarrollo Económico se reunirá este próximo martes con miras a analizar este alcance y a aprobar el informe para el debate en el Pleno. Informo Javier Gallo. Vamos con la tercera entrega de este especial de explotación petrolera en el Ecuador. Según expertos en minería hidrocarburífera, en términos económicos, el cambio de contratos petroleros de prestaciones de servicio por contratos de participación serían beneficiosos para el Ecuador. Sin embargo, afirman que la problemática petrolera como fuente principal de la economía nacional podría agudizarse en no más de 10 años. Hace pocos días se confirmó que el bloque petrolero 43 ITT alcanzó los 70 mil barriles de crudo diarios. Según el ministro de Hidrocarburos, se esperaría que la producción siga creciendo en el mediano plazo. La producción petrolera está bien. Esperamos que en los próximos días vamos a incrementar alrededor de 10 mil barriles más en el ITT para pasar ya los 70 mil barriles diarios. A esta buena noticia se suma la posibilidad de que ahora el gobierno pueda licitar nuevas rondas petroleras mediante contratos de participación. Esto basado en el Decreto Ejecutivo 449 emitido el 12 de julio de 2018. El Estado no puede tener una participación menor al 51%, tiene que ser mayor. Obviamente cuando usted ya mete impuestos y todo ese tipo de cosas, regalías, la participación del Estado llega casi al 80%. Este actuar gubernamental es percibido como positivo por varios expertos, pues según ellos las elevadas tarifas de producción de carácter fijo negociadas por el expresidente Rafael Correa perjudicaron a la economía nacional. En el año 2016 el precio del barril del petróleo, cuyas tarifas de carácter fijo eran 35 dólares y el precio de venta del petróleo era de 35 dólares, le quedó al Estado cero ingresos. En este mismo ejemplo, según Lianes, se presentarían otros factores que habrían perjudicado aún más a la ciudadanía ecuatoriana. En los contratos que Correa lo comprometió a pagar 41 dólares, el Estado tenía que sacarse 6 dólares de los impuestos para pagarse a las compañías. Situación que con la política petrolera actual habría cambiado, incluso con las empresas Petrochina, Unitec y PetroTailandia, con quienes se ha efectuado una renegociación de contratos. Hemos conseguido un premio adicional de 91, 92 centavos por el crudo, así que en este momento el crudo ecuatoriano a través de esos contratos se valoriza conforme se valoriza el WTI. Sin embargo, el verdadero problema para el país, según indican los entendidos, no solo estaría en los temas económicos, sino en la propia infraestructura petrolera. Se habla de que con el ITT, con los intracampos, con la ronda del sur oriente, podemos llegar a tener 700 mil barriles por día, que sería lo más alto que nunca antes tuvimos. Es posible que sí, pero llegaremos a tener un pico y luego ya estamos en la declinada final. Situación que afirman agudizaría incluso la demanda interna de combustibles. De aquí a 10 años, o 12 años, el Ecuador será importador de petróleo y será importador de combustibles, porque se van a cruzar, mayor va a ser la demanda de los hidrocarburos, en cambio la producción va a ir abajo. Ante ese posible futuro se plantean algunas alternativas. La salida es la recuperación mejorada de petróleo, que esto implica que de cada 100 barriles que se descubrieron, no más de 35 se van a extraer con las técnicas actuales de extracción, y van a quedar 65, 70 en el yacimiento. Pero sin infraestructura también esto será complicado de ejecutar. Según Lianes, las plantas de refinación ecuatorianas ya habrían cumplido su vida útil, que en promedio es de 30 años. Lo sueldo de Esmeraldas está en 40 años. Chuchufín se construyó a fines de los 80. El de Anglo, esa refinería tiene 80 años, 90 años, y le siguen haciendo mantenimiento. Los analistas señalan que el Ecuador, al ser un país dependiente del petróleo, necesita una modernización del parque petrolífero urgente. Para ellos, ni los gobiernos anteriores al 2007, ni el de Correa, ni el actual, contemplaron esta posibilidad. Informó Javier Rosero. Vamos de vuelta a nuestro país este fin de semana. Colectivos de defensa de la familia realizaron una marcha en las principales ciudades, tanto en Quito como en Guayaquil, en rechazo del dictamen de la Corte Constitucional, que habla de la educación en torno a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Cientos de padres de familia marcharon en las cámaras. Gracias. Bajo un intenso sol, colectivos pro familia y grupos religiosos realizaron una marcha desde el Parque El Arbolito, en rechazo a la resolución emitida por la Corte Constitucional sobre educación sexual, equidad de género y violencia en adolescentes. Nosotros respetamos como malos géneros y los criterios. Lo que no compartimos es que haya mensajes subliminales escondidos en la presunta educación sexual que se pretende dar y en la libertad que señala la Corte Constitucional. Los niños, los adolescentes, están dentro del núcleo familiar y quien decide de la vida de ellos para orientarles en el futuro somos las familias, no es la Corte Constitucional. Patricia Vaquero, representante del grupo Ecuador Busca Líderes, mencionó que esta es una de las muchas acciones que se tomarán. Además, solicitan la renuncia de varios ministros de Estado por la actuación que han tenido frente al tema de los adolescentes. Pedimos la renuncia de Fander Falconi, de la ministra de Salud y de la ministra de Justicia, porque también ella tiene culpa en el tema de la tabla de las drogas. Los carteles, pancartas y consignas a favor de la familia y aclarando que son los padres que mandan en la educación de sus hijos, caminaron por las calles de la capital. Estamos apoyando aquí la marcha realmente para derrocar todas las leyes que están queriendo hacer contra nuestros hijos. Tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos, hay que defender la familia, hay que defender la constitución. María Rebeca, maestra de una institución educativa, mencionó que no está de acuerdo en hablar con los niños sobre temas de sexualidad o género. Yo no estoy de acuerdo en que nosotros podamos dar la ideología de género, no porque ellos no merezcan respeto, sino porque ellos también deben entendernos a nosotros, nosotros creemos en un Dios. Esta marcha se realizó a pesar de que la Corte Constitucional días atrás aclaró que su pronunciamiento se basó en los derechos de educación sexuales y reproductivos de los adolescentes y que en ningún momento la sentencia establecería que el Estado tenga derechos sobre los padres. Así también a través del Decreto 460, el presidente Lenín Moreno aclaró que los conceptos de equidad de género en las mallas curriculares de Ecuador incluyen la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas políticas, económicas y sociales. Además, se dice que el decreto sirva para que los conceptos sean debidamente aplicados y comprendidos, respetando el reconocimiento constitucional a la familia como núcleo de la sociedad y protegiendo el interés superior de niños y adolescentes. Informó Patricia Aldaz. Y a escala nacional, un total de 5.000 estudiantes y profesionales de las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería rendieron el examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional. De los inscritos, más de 500 postulantes son extranjeros. Estudiantes y profesionales de las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería madrugaron este domingo para rendir el examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional en los exteriores de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Quito. Se evidenciaron largas filas. Poder pasar para poder ingresar a la rural y poder pertenecer al Ministerio de Salud. Venimos estudiando prácticamente toda la carrera para este momento, entonces esperamos todos pasar de la mejor manera por más dificultad que se presente. A escala nacional, 5.000 personas rindieron el examen en diferentes sedes. 500 son extranjeros, como es el caso de Omar Córdoba, ciudadano venezolano que busca una plaza laboral, tras haberse graduado de médico hace tres años. Allá estaba comenzando el posgrado y me retiré. La situación del país no está para capacitarte, para seguir estudiando. El examen consta de 150 preguntas de opción múltiple. Los postulantes tuvieron cuatro horas para desarrollarlo. Es el mismo examen para estudiantes o profesionales que han obtenido el título en universidades ecuatorianas y estudiantes o profesionales que han obtenido el título en universidades extranjeras, porque allá hay ecuatorianos también que rinden el examen y que obtuvieron su título en universidades extranjeras. Y se aprueba con un mínimo del 60% de respuestas correctas, caso contrario, tiene otras oportunidades para acreditarse. Estamos haciendo dos exámenes por año, entonces tienen seis años de plazo para que se puedan presentar nuevamente y aprobar el examen. La prueba se la realiza desde el año 2014, que la lleva a cabo el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior SEASES. En 30 días se conocerán los resultados. Informó Priscila Cadena. Vamos a contarles ahora que el Ministerio del Interior, en conjunto con 13 instituciones que conforman el Comité de Prevención de Trata de Personas, realizan una campaña de prevención en terminales terrestres, esto por la fluencia de personas que podrían ser vulnerables a esta problemática. Uno de los problemas que afectaría a la sociedad ecuatoriana es la trata de personas, un delito que consistiría en la captación, traslado, acogida, recepción y entrega a través de amenazas, uso de la fuerza o rapto, fraude o abuso de poder para obtener un beneficio propio. Según la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños, niñas y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. El Plan Nacional contra la Trata de Personas fue aprobado en el 2006. Según el Ministerio del Interior, en Ecuador, entre enero y junio del 2017, se han rescatado a 47 víctimas de trata y se han detenido a 32 personas por este delito, involucradas en pornografía infantil, explotación laboral y sexual. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que es cada 30 de julio, el Ministerio del Interior ha lanzado una campaña informativa para que la ciudadanía conozca del tema y cómo puede protegerse. En estos lugares se han detectado que hay muchísimas personas en situación de movilidad humana, como personas de otras nacionalidades, especialmente venezolanas, que pueden ser vulnerables frente a delitos como la trata de personas. Con el hashtag La Trata es un delito, los ministerios y entidades informarán a la ciudadanía sobre los mecanismos para su denuncia y las medidas de prevención, informó Patricia Aldaz. Y en nuestra nota intercultural les mostraremos cómo se elabora la panela en la comuna Buenavista del Cantón 24 de Mayo, en la provincia de Manaví. Ahí la familia Ponce mantiene la tradición de un negocio que, según afirma, más que su única fuente de ingreso es un estilo de vida. Juan apura los primeros cortes en la víspera de la producción diaria en su finca. La elaboración de la panela es credo y supervivencia. En este momento está ahí un hijo mío poniendo un material que llamaba gaso para poder comenzar a prender la candela para hervir el jugo de la caña. Enclavada entre las montañas manavitas, la fábrica La Paz, en la comuna Buenavista, a pocos kilómetros del Cantón 24 de Mayo, su hábitat desde que tiene memoria. Visitaba a mi abuelo que vivía cerca y nos llegamos hacia él y él nos invitaba a que comamos el dulce y ahí veíamos cómo era el trabajo. Un negocio familiar cuya herencia no fue precisamente monetaria, sino empírica. Aquí la molienda empieza mucho antes de que suba el sol. Casi la mayoría de los días, o sea, cuando molemos, cuatro de la mañana. Cuando vamos a hacer el producto de la panela o el alfiñique, nos levantamos cinco de la mañana. Un trabajo minucioso como sinérgico, que toma su tiempo y exige un saco de paciencia. Eso es lo que más cuesta, o sea, la hervida nos toma ocho horas para hervir lo que es el jugo de caña, que ya pasa el proceso que es la miel. Y mezclamos el producto, batiéndolo de esta forma para transformarlo en lo que llamamos la panela. Ese estado ya está en estado sólido, en estado granulado. Aquí así, miren, uno va compartiendo así y ya sabemos más o menos la cantidad para que salgan las tapitas. Se tapa y se amarra, sacamos hojitas de toquilla. Pero Juan no solo se dedica a la producción inclaudicable de panela. Desde la partida de su esposa confiesa que no quedan papeles, huérfanos de sentires. Lo que veo, lo que siento, lo que huelo, y bueno, en esa forma me detallo las escrituras. Estampas de nuestro Ecuador intercultural, desde la grandeza de sus pequeñas cosas, informó Jorge Escobar.